Hola, buenos días. Soy Jairo Bustamante, director de cine guatemalteco y estoy muy contento de estar en Casa de las Américas para hablar sobre mi última película, La Llorona, que está nominada a los Goya y es un honor porque es para nosotros un hecho histórico, es la primera vez que nos pasa como país, entonces súper contentos de que nuestras historias tengan estos ecos amplificadores. Yo tenía muchas ganas de hablar de estos insultos que a mi punto de vista siguen escarbando una brecha de discriminación en mi país y en mi sociedad y yo creo que nos podemos ampliar incluso a una comparación latinoamericana y el insulto comunista es muy particular porque digamos que al inicio, en los 50, el comunista se convirtió en el enemigo del Estado y era el enemigo del Estado por su pura ideología política. Después el comunista siguió siendo el enemigo del Estado, pero ya no forzosamente el comunista político, sino que se utilizó el nombre para insultar a todos aquellos que están defendiendo los derechos del hombre, los derechos sociales, los derechos individuales y aquel que se preocupa por el otro, en estos sistemas que son completamente meritocráticos y completamente enfocados solo a una cosa que es la economía y el neoliberalismo. Entonces, cuando uno piensa que las personas que ayudan al otro y que se preocupan por los derechos humanos merecen un insulto, puedes imaginar que en estos lugares un genocidio no es cosa rara. Entonces, desde ese punto de vista quería abordarlo y también desde lo que eso implica en términos de justicia, porque en términos de justicia, cuando vos estás buscando la justicia y que mereces un insulto, eso significa que estamos realmente con una necesidad de ir a buscar justicia en estas plataformas de la ficción, porque no la tenemos en la vida real. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas, bajo ninguna razón agachan la cabeza. Yo siempre le he puesto a las nuevas generaciones una responsabilidad grande, porque creo que ellas van a crear el cambio social que necesitamos, pero creo que también es una injusticia de nuestra parte, porque nuestras generaciones no han hecho nada para que estas nuevas generaciones puedan hacerlo. De alguna manera, lo único en lo que yo confío es que los medios y el acceso a la información que tienen estas generaciones les van a ayudar a crear un criterio personal. Pero lo loco es que todo esto ha sido una estrategia muy bien pensada, o sea, silenciar una historia reciente o silenciar una historia pasada es algo que nosotros hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. No hablar de esas cosas es algo que estamos, aparte de eso, tenemos un sistema educativo muy deficiente en el que hablar de nuestra historia no es algo importante. Más o menos nuestros cursos de historia se resumen a hubo una conquista y después de eso una independencia y una serie de presidentes que pasaron por el país. Pero como realmente en niveles de Estado no hemos cambiado mucho y no han habido cambios drásticos, no podemos realmente hablar de las cosas negativas que hemos sufrido porque todavía seguimos con muchísimo miedo como sociedad. Entonces esto nos afecta muchísimo y afecta a las nuevas generaciones, aunque ellas también son un poco menos herederas del miedo de lo que fue mi generación. Esto también lo quise plantar en La Llorona, utilizando el personaje de Sara como un personaje mucho más abierto, un personaje mucho más empático, un personaje que tiene menos miedo y que puede ir hacia esa verdad sin tapujos. La madre de Sara, por ejemplo, que representa más mi generación, es alguien que se hace las preguntas, es alguien que tiene ganas de abrir la puerta, pero no se atreve. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Mira, como te decía, en una sociedad en donde las diferentes historias han sido siempre silenciadas, yo siempre he admirado mucho a las personas que toman una voz y se atreven a hablar en esta nube oscura y que vencen sus miedos y que toman riesgo porque son riesgos reales. Entonces, Rigoberta siempre fue para mí un ejemplo y la primera vez que yo la vi, la vi en París en una conferencia y luego cuando hice La Llorona, perdón, cuando hice Ixcanul, mi primera película, la contacté para contarle de la película, quería tener su punto de vista, estaba muy preocupado en la manera en la que los pueblos indígenas pudiesen reaccionar. Rigoberta fue muy clara diciéndome, claro está que vas a tener ataques desde los pueblos indígenas también, pero los ataques van a venir más desde la parte mestiza y blanca de Guatemala y ella me dijo, yo estoy dispuesta a participar contigo en la promoción y ella nos ayudó a hacer toda la promoción de la película en la carrera de los Oscars y de los Golden Globes que también estuvimos con Ixcanul y Rigoberta entendía el mensaje y la visibilización que era necesaria para los pueblos indígenas entonces a partir de ahí se creó una amistad y una colaboración con La Llorona la llamé desde el inicio para que fuera una especie de asesora ella fungió como asesora pero lo más importante es que trajo más gente que me asesorara decidimos trabajar la película nosotros tenemos dos mil extras que yo prefiero llamar los actores de soporte en el film y estos dos mil extras o actores están todos involucrados en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de sus desaparecidos todos tienen un familiar desaparecido y todos hacen parte de un grupo de militantes muy muy fuertes entonces esto de verdad fue para mí un gran aporte y luego la idea de que ella estuviera como su propio personaje en el juicio fue algo que se me ocurrió en el rodaje y le propuse y ella me dijo claro que sí pero también voy a traer a otros militantes y se trajo un grupo de militantes que está muy cerca de ella y lo sentamos prácticamente exactamente en los lugares en donde se sentaban durante los verdaderos juicios entonces fue un guiño digamos yo me quería alejar mucho de copiar el hecho real pero sí tenía ganas de hacer estos guiños y yo creo que ese fue uno de los más acertados estoy muy contento y nos recuerdan que entre 1982 y 1983 las fuerzas armadas del estado asesinaron a un promedio de 3 mil personas al mes digamos que el interés era utilizar la historia reciente y basarnos en hechos históricos para contar lo que pasó para contar este juicio de genocidio que llega a un momento en el que se cree en el que se dictamina que hubo genocidio y se dictamina quién fue el responsable y luego por errores en el juicio todo se cae y hay que volver a empezar un proceso que duró más de 10 años entonces eso es lo que yo quería contar luego no tenía muchas ganas de contar la intimidad de los personajes que fueron relevantes en la historia de mi país no quería contar su vida familiar quería crear arquetipos como para que fuese más fácil de entenderlos entonces para crear estos arquetipos lo que hicimos fue trabajar sobre todos los dictadores de América Latina y construir uno solo y cuando empezamos a investigarlos a todos todos tienen como muchos mínimos mínimos, máximos, comunes, denominadores yo una vez estaba dando una conferencia en una universidad francesa sobre las dictaduras y me preguntaban los estudiantes por qué todos eran tan iguales y uno me decía parece que todos fueron a la misma escuela y aprendieron a ser dictadores para América Latina y en realidad así fue o sea muchos de estos dictadores fueron a la Escuela de las Américas en Estados Unidos se formaron muchos se formaron no solo como dictadores sino también como pastores evangélicos y luego volvieron como a imponer esta fuerza y entonces esto es más o menos lo que queríamos reflejar hay una escena hay una escena muy corta en la que el general está con todos sus amigos en su oficina y a cada uno de los actores le dimos uno de los dictadores de América Latina para que se inspirara en su personaje y aunque está muy muy diluido y es muy muy sutil a nosotros nos daba mucho gusto poderlo plasmar el general insiste en que no hubo genocidio mi papá a ti te contaba todo quiero saber si tú sabes lo que pasó lo que se quedó atrás está atrás mira a mí me gusta más que la gente que se dedica a esto o sea los críticos y los periodistas le pongan la etiqueta pero si hay algo desde el inicio desde la concepción de la película que es muy claro es que de alguna manera para hablar de este tema que sigue siendo muy doloroso y que es un gran tabú en mi país y la gente no quiere abordarlo porque se nos ha hecho creer que podemos ocultar un problema así de grande se nos ha hecho creer que si no miramos para atrás y si seguimos para adelante en algún momento desaparecerá por arte de magia entonces yo sabía que la audiencia local iba a ser difícil de convencer para ver la película entonces hice un estudio para entender qué tipo de film miraban los guatemaltecos y descubrimos que veían superhéroes y películas de horror entonces quisimos traer eso quisimos armar el paquete para poner el mensaje adentro vestido de horror y superhéroes nosotros estábamos trabajando sobre un logline de la película que era Guatemala es una madre tierra cansada de llorar a sus desaparecidos entonces la llorona llegó muy fácil con este logline y para nosotros la llorona en Mesoamérica es una especie casi que de heroína y al mismo tiempo tiene todos los elementos del horror entonces pero es un horror latinoamericano o mesoamericano que no es como el horror que tenemos en mente de las películas de Estados Unidos sino que es un horror mucho más relacionado a los hechos históricos y al realismo mágico a cómo nosotros tenemos que ir hacia ese universo para encontrar alguna esperanza entonces es lo que quisimos de alguna manera plasmar en la película y al mismo tiempo nos daba como un montón de oportunidades el revisitar la leyenda de la llorona que en el fondo es una leyenda que nosotros amamos pero si la analizamos bien tiene un contenido misógino muy muy grande porque siempre es una mujer indígena casada con un colono español que él la abandona y ella se queda llorando por él y el desamor es tan grande que incluso llega a matar a sus hijos entonces la idea era quitarle eso y hacer que esta mujer fuese una justiciera y sobre todo que llorara por algo más relevante que no sea un hombre y de ahí nace el resto de cosas ¿de qué lado estás? es una convers... vamos a ver hablar de la memoria histórica en Guatemala es una lucha que hace un grupo de gente muy muy pequeño progresista que cree en el abordar los problemas para encontrar soluciones pero no es un tema que está en el centro de debate es más es un tema que todo que la mayoría de personas evitaría y es un tema que polariza por ejemplo yo tengo una etiqueta en mi país de comunista terrible o sea de verdad la gente no solo me me llama comunista por el insulto sino piensa que de verdad políticamente subcomunista yo he repetido diez mil veces que los temas que los regímenes totalitaristas no creo en ellos y no me convienen y los creo nefastos pero pero hay un sesgo de negro y blanco tan fuerte a esto se le suma el hecho que muy pocos de nosotros tenemos realmente la capacidad de análisis político que nuestras clases políticas tampoco tienen como como una formación política para estar en los puestos que están entonces de alguna manera estamos apenas empezando a ir hacia un camino por lo menos más democrático en la comunicación pero hablar de esos temas todavía son peligrosos nosotros cuando hicimos La Llorona solo como un ejemplo un montón de personas a las que les quisimos alquilar casas para filmar la película ahí cuando se enteraban del tema nos decían que mejor no porque no querían estar involucrados yo creo que el pueblo indígena en Guatemala sigue con el peso de la herencia de la colonia o sea nosotros somos una sociedad que se fundó en las bases de la discriminación solo eso podía permitir que que las personas que tenían el poder crecieran de la manera en la que crecieron ese estigma no se ha quitado de los no se les ha quitado a los indígenas por eso es que es tan duro el insulto indio porque es el peor que existe y aunque si han habido cambios y aunque si hay personajes indígenas que están teniendo roles importantes es una curita en una quemada de tercer grado todavía no todavía no tienen la relevancia todavía no tienen la importancia todavía los pueblos indígenas no tienen acceso a la educación ni a las mismas fuentes de trabajo ni a la salud ni a ningún tipo de servicio entonces para que lleguen a tener una relevancia en los pueblos políticos perdón en el ambiente político tenemos primero que darles acceso a lo más básico y en Guatemala se sigue pensando que los pueblos indígenas son folclor y realmente son la mayoría de la población es tan grave la discriminación que incluso de más o menos no tengo los números exactos pero de más o menos 70% que se puede visiblemente te puedes dar cuenta que el pueblo guatemalteco es a 70% maya indígena solo 41% se autodenomina indígena porque están tratando de esconderse para no ser discriminados ¿Quién es? ¡Es la nueva empleada! Tiene dos hijos ¿Con quién lo dejará mientras trabaja aquí? Ya se murieron Personalmente toda esta todo este periodo de de premiación implica muchísimo trabajo para nosotros porque porque de eso se trata ¿no? de promover lo que estamos haciendo de hacer crecer una industria local de fortalecernos como profesionales o sea hay todo un trabajo de de esto luego todo esto viene acompañado con mucho honor y con mucho orgullo de ser pioneros de de estar por primera vez en esas plataformas sobre todo por ejemplo por los premios Goya que para nosotros son tan importantes porque hay una desconexión total entre el el arte o el cine que nosotros producimos en Centroamérica con lo que se ve en España o lo que se produce en España con lo que se ve acá esa es eso es una de los muros que deberíamos de romper tenemos la suerte de tener todos una misma lengua y poder compartirnos lo que producimos y realmente es mucho más fácil para nosotros pero no solo con España sino también con nuestros países vecinos es mucho más fácil poder ver en Francia películas centroamericanas o películas españolas que verlas acá mismo entonces espero que este tipo de luz que estamos obteniendo ahora sirva también para ir abriendo y derrumbando esos muros con todo lo que le están haciendo es normal que se vuelva el lector Jarento Jarento Jarento